¡Batalla! ¡Batalla! Y creo que debemos una especial re-bienvenida y bienaventurada a una persona que está en nuestras filas, que sigue componiendo, pero hoy lo tenemos en su faceta instrumentística. Ha sido solista de la banda sinfónica de Valladolid, músico profesional en las bandas militares más importantes del elenco nacional. Ha participado en multitud de certámenes con la banda de su yato va natal. Ha sido 31 años director de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Viranova y hoy lo tenemos como auténtico lujo e instrumentista en las filas de nuestra banda. ¡Enrique Martínez Fuertes! ¡Un aplauso! 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 Un aplauso! Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! de un nuevo día, de un nuevo despertar en el campo de las estrellas. Segundo movimiento del Pórtico de la Gloria, después de este hermoso despertar, la ciudad comienza a moverse. Podemos ver cómo los cambiadores abren los sus puestos, rodando la catedral. Los que madrugan coñen sitio, preto del Pórtico de la Gloria, puesto que al llegar los peregrinos de seguro que pasarán para Mercar, toda a xente rodea o que parece ser un torneo medieval, onde se disputa o código dos cabaleiros. Después de esta espectacular estea, un trovador narra como almirante do mar e adiantado mayor do reino de Galicia, Pai o Gómez Chaliño conquistou Sevilla. A tercer movimiento, a batalla contra a taifa da Sevilla. Como de una ilusión se tratase, estamos embarcados baisomando do almirante Pai o Gómez Chaliño, ascendendo o río Guadalquivir, a son das Daburcas e das Dorcainas, para a conquista de Sevilla e a derrota da taifa sevillana. Para representar a loita entre os cristianos e os mouros, usei dos acordes e enfrontados armónicamente. Fa mayor representa as tropas de Galicia, e sobre o mol representa as tropas da taifa sevillana. Todo este movimento final xira sobre unha escalada derivada destes dous acordes e sobre os mesmos contrapontos, aparte, e melodía do noso himno galego, enfocada desa escala armónica, consiguendo en ela un efecto morisco para maior ambientación. Logo desta atronadora batalla, o reino de Galicia sai victorioso. Sr. Director, cando vos dese dese, pode conmigo. Aplausos 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Señoras e señores, empiezo a cantar la forma de Provenca sobre el gran do Today del Mar señaló nombre Charles Ar Tranquist1 ex facción de laración y de como, del Viento, Cerdos de Widia II e de algunos, de los poros, aborta a Castello estudiando que Guadalajari comienza a batalla ¡Gracias! 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 A hacer la entrega de ese corbatín que ha sido el motivo de todo este soliloquio que os he hecho sobre el apoyo a las bandas de música y el reconocimiento, por parte de la regidora Vicky Valls a nuestro abanderil Jordi Fabregal. Abanderado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Laura Bon. Bona nit. Ara anem a fer entrega d'uns pins que per a la gent que no ho sàpiga quan les músics porten 25 anys es fem un pin en el detallet. I com l'entrega de premis dels pins normalment la fem a Santa de Silla i possiblement hi ha molta gent que no hagi estat demanem per favor que tots els músics que hagin rebut el 20 del 25 aniversari que s'alçem per favor. I per a continuar demanem la presència del secretari que m'ajudarà a posar en aquesta ocasió dos pins a dos músics de la nostra banda i demanem la presència per un costat de Mònica Bor Ferreres i de Jesús Martínez Toledo. Per favor. Gràcies. 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 Aprofitant que avui és el seu primer concert de festes d'agost, demanem la presència del nostre director Quique Martínez i li fem un detallet perquè tinga aquest record. Gràcies. 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 Gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la sociedad que ha sido mi sociedad musical, que he tenido el gusto de tocar con otras sociedades. También he tenido el gusto de ser, y yo creo que ya lo he dicho aquí, yo entré en el mundo de la comunicación principalmente porque empecé a presentar actos aquí. Y luego hice presentaciones de actos en otros sitios, en el certamen provincial, seis años, en el Teatro Cristóbal de Castellón. Empecé aquí, y yo no voy a negar que no empezara aquí. Y empecé porque fui músico, porque, pues por todo, porque todo tiene una secuencia en la vida y es así. Y luego en el mundo de la comunicación he hecho otros programas, he hecho deportes, he hecho... Aunque nunca me quise olvidar de hacer la banda, de hacer programas de bandas de música. El Canal Nou los hacía pues como podía y... y nada más, pero les puedo decir que antes que Canal Nou, en Televisión de Castellón, en la Televisión Provincial, empezamos a hacer bandas de música. Antes que Canal Nou. Bueno, he hecho un buenísimo pasión. Eso les doy las gracias, sobre todo, a los músicos, porque me corren muchísimo. Siempre digo lo mismo, me pienso que tengo los consejos de que corren muchísimo y no sé qué, pero es que es de veres. Y eso es... Eso es decir, la obra de antes es una obra de un nivel que cuando la vamos a traer van a decir, pero si hay notas que no conocen. Si hay cosas que no, yo también, soy el primer que digo, bueno, pues ya haremos lo posible. Si no, le ponen un tío que se tira por el campanar y queda espectacular todo. Así podemos tocar la parrala, tirem un tío por el campanar y un otro de la palmera y esa y ¡oh! Espectacular. No, pero no es el caso. La obra ha sido bien y eso al final, pues, espectacular. Muchas gracias al público. Siempre es lo que digo un tío. Siempre es un público en otros pueblos. Y hay otros pueblos que se pican a hablar, a menjar pipel, son el móvil, el chiquet plore, el otro... Se va, yo qué sé. Y no, res. Un abrazo a todos. Y, sobre todo, un fuerte aplodiment para el músico. Y, aunque Rafa, que se me ha partido la cara al pobre, un aplodiment para el tècnic de cámara. Si a Rafa l'implant de la DEN li costarà uns 1.800 euros, pero, com la DEN i Saladis Abaix del Coixí seran 1.795. Algo es algo. Bona nit i bones festes. Gràcies, bona nit i bones festes a tots. Per sempre. Gràcies. Aplausos. Gracias.